Todos los seres humanos tienen un Dios omnipotente, omnipresente, lleno de amor y misericordia, que es el mismo Dios maravilloso que cubre con su manto la presencia y vida de cada persona. Cuántas injusticias y cuántos abusos se cometen porque los bendecidos, los ungidos, no están haciendo más que lastimar el cuerpo del hombre, que es el templo vivo de nuestro Dios. No hay Dios bueno ni Dios malo, es la interpretación de su palabra lo que hace el cambio. Somos ciudadanos del mundo, somos hijos de un mismo Dios, y este está lleno de misericordia para aquellos que abusan del dolor humano. La misericordia de Dios no entra en discusión. Cada quien rinde y reproduce los talentos entregados por el Señor nuestro Dios, a su manera y según su conciencia. La misericordia de Dios no entra en discusión.